Hola a todo el mundo como estamos? Aquí traiéndoles otro video mas Y esto es una de las razones por las cuales a mi no me gusta jugar contra clanes en lo que es la franquicia de Call of Duty Por lo general cuando yo veo un equipo entero y especialmente un clan que viene junto Pues este, por lo regular me salgo de esa partida o pues antes de que empiece me retiro Y no me malinterpreten, no es que les tenga miedo a sus jugadores, no es que crea que sean mejores que yo O que bueno, me salga de la partida sin luchar, no? Renuncie sin luchar No es nada de eso, yo soy alguien que le gusta jugar de una manera normal, me gusta divertirme Y con muchos equipos pues de verdad no se puede hacer eso por mas que uno quiera En esta partida pues hasta ese momento todo parecía normal, pero cuando me voy acercando a la parte trasera Veo que no aparecen los jugadores en el radar, quiere decir que no habían disparado Y me voy topando que tienen muchos equipos para defensa, tapizando la zona Se me hizo muy extraño, dije bueno, a veces es normal que haya uno o dos Pero se me empezó a hacer demasiada la cantidad de equipos Me asomo para ver, esperaba ver a uno o dos jugadores ahí Y me eliminan, no? Pues bueno, ahora vamos a ver que pasó, como está ahí la situación Y vean como está ahí todo el equipo entero, nada más campeando Teniendo sus sistemas antigranadas Cada uno defendiendo, bueno entre todos defendiendo zonas para que digamos se puedan apoyar En la parte trasera uno o dos tenían inserciones tácticas Y el resto pues ahí estaban, digamos nada más distribuidos Vean la manera, hasta eso se distribuyen bien como para defender toda esa zona Esta es la razón por la cual a mi no me gusta jugar contra clanes Obviamente no lo son todos, pero muchos equipos si juegan así Hay equipos que recurren a técnicas como esta Y se da mucho cuando son equipos enteros Cuando son clanes que son dos, personas, tres, incluso cuatro Por lo general no me importa y me quedo Pero cuando son equipos enteros Por lo general te puedes esperar estrategias de este tipo Desgraciadamente, y lo digo sin afán de ofender a nadie La comunidad de Call of Duty es de las que más cobardemente juegan Hacen muchas técnicas sucias con tal de tener killstreak O con tal de ganar partidas Y esta partida viene siendo un caso muy claro A mi lo que me, bueno Este tipo de situación, bueno este tipo de técnica que estaba empleando este equipo No la criticaría si fuese un clan match Si fuese un torneo, una eliminatoria O algún evento donde sea importante ganar Donde se estén jugando mucho en esa partida Ahí no los criticaría para nada Pero esto es una partida normal Esto es una partida de las que todo mundo se topa Y lo único que están haciendo al jugar así Es arruinar la experiencia para todos Bueno, aquí lo que estaba haciendo es retomar Bueno, estoy retomando la cámara de mi juego Para que vean lo difícil que es acercarse a estos jugadores Vean como por todos lados tienen tapizado de equipo para defenderse Y es mucho, muy difícil el hecho de nada más tratar de asomarte Para poder dispararle a alguno Mi equipo pues es un equipo que no está unido Es un equipo que está lleno de jugadores casuales Algunos jugadores que pues les gusta divertirse A lo mejor que no se enfocan tanto en meterse algo competitivo Y se ve porque pues se están aventando digamos a lo loco Están cayendo en el juego de lo que el equipo contrario quiere Y pues están muriendo por todos lados Pero vean lo difícil que es tratar nada más de acercarse a ese equipo Esas son situaciones muy frustrantes Porque pues de por sí el otro equipo vienen juntos Se supone que tienen ventaja porque pues pueden apoyarse Pueden hablarse entre ellos Conocen cómo juega cada quien Cuáles son sus estrategias Y me van a decir que todo esto no es suficiente Como para que puedan ganar de una manera normal Y tengan que recurrir a este tipo de técnicas La verdad no sé ni cómo llamarle a esto que están haciendo Lo más que se me ocurre pues es que es una manera Mucho muy cobarde de jugar La verdad a mí me daría vergüenza hacer ese tipo de cosas Vean cómo ahí está otro jugador de ellos campeando Hasta con Target Finder Porque pues se dieron cuenta que de arriba le estaban haciendo bastante daño Y bueno se ponen a distribuirse para estar campeando Como les dije cuando veo un equipo Bueno los 6 que es un clan Y se ven todas sus Bueno su clan tag ahí Digo no prefiero salirme Evitar ese tipo de equipos Como les digo obviamente no son todos Pero muchísimos equipos Si caen en este tipo de estrategias Es muy molesto Que nada más arruinen la experiencia de juego para todos Por fortuna pues Call of Duty es un juego Que pues hay mucha gente Entonces fácilmente puedo irme a jugar a otro lado Pero pues esta es la razón por la cual yo no me quedo Cuando veo equipos enteros Y más cuando son clanes No me gusta estar en partidas donde estén jugando de una manera tan sucia Pero pues son cosas que existen Y no puedo hacer nada al respecto Pero bueno con esto ya termino este video Ustedes den su opinión respecto a los clanes Como juegan y equipos de este tipo Y muchas gracias Y nos vemos en otra ocasión Adiós Y nos vemos en otra ocasión